Solo el universo sabe Por todo yo pedí por ti Me veía en el mundo a ciegas Solo basta con verte a ti Pero nunca acabé Pues me pararía sin ti Eres esa luz que me conduce Hasta tus labios en ti Porque vías Cuando ves de noche Yo puedo jurar que ese día Y en esta existencia De toda esa buena vida Si algún día me perderí Y te explorando crecería Y mejor desuelto Eres mi guía Porque brillas, brillas, brillas Brillas, brillas, brillas Solo el universo sabe Lo que yo pedí por ti Me veía en el mundo a ciegas Solo basta con verte a ti Pero nunca acabé Pues me pararía sin ti Eres esa luz que me conduce Hasta tus labios en ti Porque brillas, 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 brillas Porque brillas Porque brillas, 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 brillas Y me 알as y brillas Y me arroja Que brillas, 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 brillas Y me舞o Que brillas, brillas, brillas También me arroj Y me arroja Gracias por ver el video